¿Qué rollo compas? Bienvenidos a este nuevo video Pues en esta ocasión compas les voy a mostrar una camioneta que está en venta Es una Ford 1986, es Lobo creo y es versión SP De estas pues salieron, se dice que salieron muy pocas versiones de este tipo de Lobo SP La troca yo no la grabé personalmente compas Esta Ford me la mandaron de la ciudad de Mazatán, Sinaloa Recuerden que yo estoy en Culiacán, Sinaloa Y pues siempre les he dicho si ustedes tienen una camioneta Que quieran compartir en el canal, que sea Ford O pues también puede ser Chevrolet, Dodge Todo lo interesante aquí podemos compartirlo en el canal compas Y pues si la quieren vender y está en venta pues aquí le podemos dar Pues se puede decir publicidad para que más gente la pueda ver Entonces pues si les interesa esta troca compas está en venta Es una Ford 86 Lobo versión SP como les digo Así me dijo el dueño, entonces me mandó unos pequeños clips aquí para que ustedes la chequen Y pues el que le interese se comunica el número Así que acompáñenme compas Compas y pues esta es una Ford 1986 como les dije ahorita en el intro Esta troca originalmente pues la grabó mi compas el dueño allá en Mazatlán, Sinaloa Me mandó estos pequeños clips para que... Para compartirlos principalmente aquí en el canal Y pues como la está vendiendo Si alguna persona a ustedes le interesa pues adelante camaradas Así que aquí está la troca Estoy apenas yo conociéndola aquí en el video Solamente la había mirado por fotos Me dice que es la F200 que viene siendo la Lobo La troca es mexicana Es la versión SP Y pues aquí la estamos conociendo camaradas Estoy viendo que está un poquito más levantada de lo normal Trae las molduras como la 1984 Los rines a lo que veo ahorita Yo son rines de una Eddie Bauer Que viene siendo la troca que salió del modelo 95, 96 No sé si también hay a 94 Ahí déjenme en los comentarios si ustedes saben más Y pues estamos viendo que le quedan muy bien estos rines a esta troca amigos Ya he visto varias así de modelos 80, 86 con este tipo de rines La neta si se le ve muy bien Y más cuando las levantan así como esta Esta está un poquito levantada creo que unas dos pulgadas No sé exactamente pero Pero no está a la altura normal Creo que se ve un poquito más levantada O va a ser por la medida de llantas que trae Yo las características de la camioneta compas Si aquí en el video no las sé completamente Yo se las pregunto al dueño Y en el primer comentario siempre trato de dejarles todas las características de la troca Ya sea el motor que trae Los rines, la medida de llantas Los papeles que tenga Es decir Si trae su factura de agencia Si trae otro tipo de factura Si la troca es mexicana o legalizada Aquí como podemos ver Estamos viendo la caja de la troca y es pues mexicana Los que ya conocen un poco más de Ford Se dan cuenta por las orillas de los guardafangos De la forma en que son Y como les digo Él ya me ha dicho que la troca era mexicana Es 1986 camaradas Que yo sepa La 86 Lobo No salió en este tipo de colores Que yo sepa Pero me puedo equivocar No soy experto en esto Pero pues esta camioneta Así la pintaron Con estos dos colores Que son negro y gris plata Y ahí la están viendo Al parecer pues La verdad que si se ve impecable De por afuera Se ve muy entera Tiene los topes De su defensa delantera También los conserva bien La parrilla está entera Y pues ahorita Esperemos que también nos la muestre Del interior Para poder conocerla Más a detalle camaradas Los retrovisores Los pintaron en color negro Algunas los traen en color Así como plata Aluminio Esta viene en color negro Trae un tanque de gasolina Pues es mexicana Ya saben algunos Que las gringas Las legalizadas Traen doble tanque Y lo que no lo había visto A cualquier troca Son las loderas Esas que se le ven ahí Compas No todas traen esas loderas Las micas Se ven en buen estado Su tapa de afuera También De aluminio Se ve en perfectas condiciones La defensa Si creo que es de una 91 No creo que sea La defensa original De este modelo Pero pues es la que trae La troca Compas Como les digo Les repito Es una troca Que está en venta Se encuentra en Mazatlán Sinaloa En 1986 Y es mexicana Las llantas Son un poquito Más grandes De lo normal Yo creo De la medida Normal U original Que llevan Este tipo de trocas Es lo que les decía Ahorita las loderas No a muchas forces Las he visto De hecho Ninguna Ford Que yo he grabado Aquí para mi canal Le he visto esas loderas Y pues esta troca Las trae amigos Ahí está la Ford 1986 Desde Mazatlán Sinaloa Para todo México Y De donde nos vean Compas Y pues Aquí ya nos está mostrando La camioneta Ya la prendió Como podemos ver ahí Prendió el llevazo Al parecer Tiene 65 mil kilómetros Pero No alcance a ver bien De todas maneras Yo le voy a preguntar Al dueño O que kilometraje Tiene exactamente Para poder ponérselos Ustedes ahí En el primer comentario Y sepan el kilometraje Original que trae Y el kilometraje real Por supuesto Me dice que esta troca Trae el motor 302 Que viene siendo Prácticamente El original El que la mayoría La mayoría de tropas De este modelo De esta generación De esta versión Trae El 302 Ahí ya la prendió Prendió el llevazo Y como les digo siempre Una troca Cuando prende el llevazo Ahí se da cuenta Uno que está En buenas condiciones El ruido El ruido Que hace el motor Pues ahí está Prendida Ahí la están acelerando Sería bueno Solamente ver Unas tomas Un poquito más Alejadas Para poder apreciar La camioneta completa Como pues Pero pues ahí está Formul 986 Lobo OSG Lo que es Explorer También lo digo No te recuerdes Exactamente Pero como siempre Le digo Mi primer comentario Voy a dejar De la info Exactamente De la troca Para que no haya dudas Y si no están Suscritos a mi canal Camarón Los invito a suscribirse Cuando están suscritos La campanita La activan El YouTube Solo te avisa Cuando suba un nuevo video Y si estás interesado En alguna troca De estas Pues Vas a ser De los primeros En verlo Para poder Comprarla Y por dentro Pues estas son Sus tapicerías La verdad Que me sorprendió Porque si se encuentran Muy buenas condiciones Como pueden ver Lo único Que no sé Es que si será Restaurado O será original El interior Pero se ven Muy buenas condiciones Igual como les digo Yo en el primer comentario Les voy a dejar Toda la info real Porque como no es Una camioneta Que grabé personalmente Pues No puedo saber Todas las características Ahorita en el momento De editar el video Así que Se los voy a dejar En el primer comentario Como siempre les digo La verdad Que se ve Muy muy entera Es un color rojo O tinto Que llama mucho La atención Se le ve muy bien Al interior De este tipo de trocas Se ven enteritas Las tapicerías El stereo Ya no Ya no Ya no tiene el original Tiene el painer Que es de UCB Más moderno Y pues ahí Chequen ustedes Ustedes juzguen Las condiciones De la troca amigos Como les digo Recuerden que siempre Toda la info La voy a dejar En el primer comentario Por cualquier duda Que lleguen a tener ustedes Ahí está Con sus tapetes Ford La alfombra En buenas condiciones Una camioneta estándar El volante También se ve muy completo En buenas condiciones La alfombra ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.